Su gente tratando de pegar gritos, que nadie quede libre en este tiro de esquina, el Potro manda cinco elementos al corazón del área. Ahí está la marca que hace Robles sobre Ramiro Costa, viene el servicio, el Cuba remate con la cabeza. Y Millán atrás de forma angustiosa, se estira cual largo es y qué reacción del arquero Marco Millán. Jugó también en Estados Unidos. ¿No tenía unas canchas de fútbol junto al aeropuerto? Viene todavía mi querido Félix. ¿Tiene? Ah, ok, también, sí, 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 lo conozco bien, me regaló su tesis. Sí, cómo no, Belisario López, jugó para el Átomos de Filadelfia, ¿se acuerdan? Un equipo que era de clubes unidos de agrisco. ¡Te queda! Le metió un puyazo a la pelota y metió en apuros a Millán. Decía Luis Garisto, pégale de punta que también valen. Y pues sí, debe ser el primer disparo a portería, ¿no? Sí, sí, sobre el arco de Millán, sí. Pero yo parte con la cabeza del Cuba. En la llave de cuartos de final frente a Morelia, donde literalmente se empezó a inclinar la balanza para el equipo visitante de esta noche. Participe con nosotros con el hashtag o numeral, vivimos tu pasión. Aquí viene la jaiva brava, Edu Pérez dentro del área, cañonazo que le tape el Gancito Hernández. Contra remate de Nahum Gómez que se va desviado. Primera llegada de peligro en el partido y es para el Tampico Madero, Tito Villa. Sí, decíamos, hablábamos de la concentración, encuentra muy buen espacio. 400 cobrarías 860 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Aquí viene Atlante con la pelota, arranca Juan Pablo Domínguez. Dentro del área el balón para Tejeda. Disparó pero le tapó bien Millán que salió rápido a la chique. Qué buen movimiento de Tejeda. Me parece que la jugada demandaba que Tejeda... Con la zurda, no, Tito. Exactamente, encarregado, quitarse en principio a Millán. Está bien plantada la defensa atlantista, sin embargo el despeje de Diego García lo recogió el Tampico. Viene Joel Pérez, mete centro, remate, el Gancito está rechazando. De manera increíble, ahí estaba Aldo López rematando. Sí, veíamos. Bueno, pues será tiro de esquina el Hobbit con el centro, pelota en el aire. Buen despeje de Luis Loroña, otra vez el Hobbit. Vuelve a meter el centro, el cabezazo, y ahí está Millán. La pelota bota y Marco Aurelio Millán se tiene que emplear a fondo para mandar a tiro de esquina.